... Así trabaja la Universidad de La Rioja en la lucha contra el cáncer. Son Nuria, Jesús Manuel y Francisco. Integran este grupo de investigación. Su objetivo, trabajar en la síntesis de mucinas modificadas... ...para la elaboración de una vacuna contra el cáncer. Bueno, pues estas mucinas, estas glicoproteínas... ...normalmente están en las células, sobre todo en las células epiteliales... ...están situadas en las membranas de estas células... ...ejerciendo una función protectora. Digamos que para que la gente lo entienda... ...es como si nuestras células tuviesen un escudo protector formado por mucinas. Pero se ha detectado que en diversos tipos de cáncer... ...por ejemplo de pulmón, de mama... ...lo que está ocurriendo es que este escudo protector se ha deteriorado. Han dejado de estar unidos y son mucho más pequeños... ...que lo que están en una célula sana. Por tanto, ya funcionan como antígenos... ...y el organismo los ve como un agente externo. De manera que esto puede dar una respuesta del sistema inmune humano. El punto de partida de esta tesis es un rayos X... ...que se publicó recientemente. Entonces nosotros, estudiando esta estructura de rayos X... ...entre un antígeno y un anticuerpo... ...medante resonancia magnética nuclear... ...y cálculos computacionales... ...hemos visto cuál sería la modificación más adecuada... ...para tener una mayor interacción o un reconocimiento mejor... ...entre el antígeno y el anticuerpo. Esa es la mayor aportación de este trabajo. Uno de los mayores problemas de los tratamientos actuales contra el cáncer... ...residen que son sumamente invasivos... ...es decir, atacan a las células tumorales... ...pero también a las sanas. Por eso, muchos estudios como el que integra este grupo... ...trabaja para hallar una vacuna... ...que ataje con mayor eficacia a la enfermedad. De lo que se trata es de introducir algo... ...que va a funcionar como un antígeno... ...y que desarrolle en nuestro cuerpo entonces anticuerpos contra él... ...para poder combatirlo, realmente es como si fuera un fármaco... ...de manera que se administra a una gente que ya ha desarrollado la enfermedad. Nuria se ha dedicado en cuerpo y alma durante los últimos cinco años... ...a dar cuerpo a su tesis en este laboratorio. Nuestro trabajo ha consistido en la síntesis de derivados de mucina. Mediante este ensayo lo que podemos observar es la aparición de color... ...lo cual nos indica que existe una interacción con los anticuerpos... ...y de esta manera podemos escoger el derivado que nosotros consideramos... ...más apropiado para utilizarlo después en las vacunas. Sus resultados le han permitido colaborar con una referencia... ...en la investigación contra el cáncer... ...el doctor Bons de la Universidad de Georgia en Estados Unidos. Mi tarea allí fue realizar la síntesis utilizando los derivados... ...que ya habíamos sintetizado aquí... ...se inyectó en los ratones y se estudió la respuesta. Nuria trabajó en Estados Unidos de la mano de Bons... ...y ahora el doctor participará en un simposium organizado por la UR. Aún queda mucho camino por recorrer... ...pero de momento los resultados son esperanzadores. Es muy importante que se apoye a la investigación en este sentido... ...para poder conseguir la cura que estamos todos buscando.